Mis besos ya no quieren esperar, en esta noche fría incéndiame el aire Que solo tu podrías domar, mi corazón ingobernable Acércate no hay forma de frenar, para ya mis sueños inhabitables A media voz me puedes curar, este silencio insoportable Tuve miedo de mi, quise escapar de ti, quise apagar con gasolina el fuego Vas de esa carro con tus alas a la gravedad, con tu fuerza infinita Con esa forma de besarme que mi boca necesitas Que me pierdo entre tus ojos y me vuelve a encontrar Que mi alma me lo grita, eres mi tormenta favorita Donde quieras irte seguiré, serás violón en los caminos oscuros Hoy creo en ti y me soltaré, de mi pasado y mi futuro Tuve miedo de mi, quise escapar de ti, quise apagar con gasolina el fuego No vas desafiando con tus alas a la gravedad, con tu fuerza infinita Con esa forma de besarme que mi boca necesitas Que me pierdo entre tus ojos y me vuelve a encontrar Que mi alma me lo grita, eres mi tormenta favorita A la orilla de la noche, somos fugitivos de la soledad Que en la oscuridad se encuentra Andas, desafiando con tus alas a la gravedad, con tu fuerza infinita Con esa forma de besarme que mi boca necesitas Que me pierdo entre tus ojos y me vuelve a encontrar Que mi alma me lo grita, eres mi tormenta favorita Na, 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 na Gracias.